A través de las redes sociales se compartió un video en donde se muestra la inseguridad de las carreteras poblanas. En las imágenes se observa a cuatro jóvenes que viajaban en su vehículo en la carretera México-Puebla a la altura de Chalco en el Estado de México y que se presume tenían como destino el Estado de Puebla. En el video se observa como el vehículo se topa con una piedra por lo que los tripulantes se ven obligados a detenerse. Posteriormente un asaltante se acerca, les ordena abrir las puertas a lo que los jóvenes se niegan y logran escapar. Cabe mencionar que el agresor logró disparar en contra del conductor del vehículo. Cabe mencionar que tras haber logrado escapar del acto ilícito, los jóvenes lograron detenerse en una zona poblada y de comercio en donde solicitaron ayuda. Posteriormente se comportan en la carretera México-Puebla Cabe mencionar que el hospital se puede luchar a la extensión y el otro No necesito una ambulancia, no necesito una ambulancia, me acaban de asaltar, me acaban de asaltar, por favor, no, acaban de disparar.